Bienvenidos a todos, aquí a Milcar. Hoy continuamos con los spoilers de Wilds of Eldrine. Esta vez leeremos todas las cartas a fules, raras y míticas. Empezamos con las Nin Antics. Los dos a fules y dos incoloros, un conjuro, que tú puedes pagar dos incoloros más para poderlo jugar como instant. Y por cada criatura que tus oponentes controlan, creas una maldición, token, que está encima de esa criatura. Y las criaturas con esa maldición son unos unos, o sea, se quedan ahí, es permanente el efecto. Es una carta interesante y puede ver juego. Si hay criaturas muy potentes, el problema es que no pierden todas sus habilidades. Claro, eso puede ser un problema. Y darle un montón de tokens al rival, es que solo es un lado de la mesa. Tú puedes tener tus criaturas, si juegas contra una mono verde, bajas esto y todos sus bichos se vuelven unos unos, puede ser un efecto poderoso. De momento no sé si esta carta es una bomba o no, voy a decir ni lo uno ni lo otro. A ver esta carta, Virtue of Knowledge. Por cuatro incoloros y una full, un encantamiento mítico, con estabilidad de aventuras. Si hay gente que no sabe lo que son las aventuras, lo que acaba de empezar, se pueden jugar del lado de las aventuras, como instantáneo. Por ejemplo, esta carta, con el coste alternativo este, entonces queda la carta exiliada y la puedes jugar desde el exilio. Entonces, todas estas cartas normalmente son buenas porque siempre tienen dos efectos, son una especie de dos por uno. Bueno, su efecto de aventura, como instantáneo he dicho, copias la habilidad activada o disparada que tú controlas y tú puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Es interesante. Lo primero que me viene a la cabeza con esta habilidad es copiarme la habilidad de un Fabled Passage. Esto que te vas a buscar en una tierra o de cualquier tierra de estas que la sacrifiques y te vas a buscar en una tierra. Pues por dos irías a buscar otra y la pondrías en juego muchas veces girada. Y eso es una habilidad interesante. Ahora mismo en estándar creo que no hay... Bueno, sí, hay las tierras comunes, es verdad. Hay tierras. Se puede hacer con tierras. Eso te acelera un montón. Pero es verdad que lo tienes que hacer el tercer turno y... Pero puede ser interesante. A ver qué es lo que hace por el otro lado. Encantamiento. Si un permanente entrando en el juego me hace que una habilidad se dispare... O hace que un permanente que tú controles se dispare... Esa habilidad... O sea, se vuelve a hacer. O sea, si lo tienes ahí... Se dispararán siempre dos veces las habilidades. También es muy potente. Me suena un poco a carta friki, pero el poder está ahí. Es interesante que esta carta esté en Magic. Creo que voy a decir que esto es una bomba. A ver esta carta. Talion's Messenger. Por dos incoloros y una full. Un 1-3 volador. Raro. Cada vez que tú ataques con una o más hadas, robas una carta. Eso me mola. Ah, después te descartas una carta. Eso no me mola tanto. Claro. Cuando tú descartas de una carta de esta manera, pones un contador más 1-1 en el hada objetivo que tú controlas. Es una especie de lord que te hace el efecto de robar, descartar. Y además te pone un contador más 1-1. Es interesante. Lástima que no sea robar. Porque además ha de estar atacando. Pero bueno, pone contadores además. Es que el efecto es potente. El problema es si habrá un mafo de hadas. Supongo, porque estamos en el Drain, ¿no? Pues sí, puede ver perfectamente juego. Necesita el mafo adecuado. Lamentablemente, las cartas que mueren al cutdown siempre dan rabia. Pero bueno, el rival tendrá que jugar sus cutdowns. Pues nada, voy a decir que esto es una bomba. A ver esta carta. Extraordinary Journey. Por 2 a fulles y doble X. Un encantamiento raro. Siempre que el Extraordinary Journey entre en el juego, exilia X criaturas. Por cada una de esas cartas, su propietario puede jugar esta. Ah, desde el exilio. Esto me recuerda a algunas cartas de Alchemy que exilian. Pero por ejemplo, si quieres exiliar 1, has de pagar 4. Y si has de exiliar 2, ya, esto como ira no te sale a cuenta, creo. A ver a qué más hacer. Siempre que una o más criaturas que no sean toquen se entren en el juego. Si una o más de ellas entró desde el exilio. Ah, que no sean toquen, sí. Desde el exilio. O fue casteada desde el exilio. Tú robas una carta. Esta habilidad se hace solo una vez por turno. Esto es muy complicado. Estas cartas son una locura. Estas cartas, no sé cómo valorarlo. Si hay un combo broken. Porque se pone robar ahí. Es súper difícil de valorar esta carta. Yo voy a decir ni lo uno ni lo otro. Y que los de Wifars... Nos enseñen a ver a qué combos hay con estos. O sea, si la gente quiere probar esta carta, pues... A ver a las cosas brutales que se pueden hacer con esto. Pero es súper complicada. A ver a esta carta. Twinning Twins. Por dos a fulles y dos incoloros. Es una criatura. Me da Wifar. Qué rara. Es un 4-4. Que vuela Vigilancia y Ward 1. Es guapo. Los stats están guapos. Después tiene una aventura. Que es Instant. Exilias... Una criatura que no sea token. Y la devuelves al juego. Bajo el control de... De su propietario. Al principio de... Tu próxima fase final. Eso es muy bueno, sí. Lástima que sea de blanco. O sea, tienes que ser a full blanca. Pero el efecto es poderoso. El único problema es... Es que para un hechizo de protección vea juego... Lo suyo es que valga 1. Pero igualmente esto es un poco gratuito. Porque tienes la otra carta. Entonces será interesante si el mazo de hadas... Hemos visto un lore que quiere esto. El Ward 1 es de agradecer. O sea... Una carta equilibrada. Mi intuición... Y es que tiene doble... Puedes hacer un 2x1 con esto. Puedes ser más poderoso de lo que parece. Pero es que muchas veces estas cartas... Al final no ven juego. Es interesante. ¿Le vamos a dar una oportunidad o no? No lo sé. Mi intuición es que... Ni lo uno ni lo otro. Bueno. Las siguientes las vamos a ver así. Porque cuando las clico en el Mythic Spoiler... Me salen versiones que se ven en mala calidad. Y me he estado esperando para que las cartas se vieran bien. Y creo que se vean bien. Entonces lo vamos a hacer así. Empezamos con el Elusive Otter. Por una full. Un 1-1. Eso ya me encanta. Raro. Me encanta. Un Otter de esto. Que tiene su aventurilla por aquí. Su aventurilla. A ver. Si haces su aventurilla... A velocidad de conjuro... Pagas uno verde y X. Distribuyes X más uno más uno contadores... Entre cualquier número de criaturas que tú controles. Eso me encanta. Me encanta. Me encanta. Después tiene prowess. Me encanta. Mete unos pebollafos considerables... Para ser un 1-1 Otter. Y las criaturas con poder menor que el LSU... Que esta carta no pueden bloquearlo. O sea... No pueden hacer champi-bloquis, ¿no? Es interesante. Es interesante. Tiene un tipo de evasión. Me encanta. El diseño me encanta. Y será interesante sobre todo en formatos más antiguos. Donde está el Delver, Offsecrets... Y de estas cartas... Esta voy a decir bomba. Es que me encanta el diseño de la carta. Luego, en estándar, es difícil... ¿Es difícil que vea juego? No sé. El problema es que no hay las Fastlands a full rojas. Pero claro, esta también es a full verde. Pero igualmente, la carta como 1-1 con prowess... Puede estar bien. Puede ver juego. Bueno, será interesante verlo. La tierra rápida full verde esta... Ahora no lo recuerdo. Diría que tampoco. Es un problema que tiene estándar. Todos los gremios que no tienen las tierras dobles rápidas... Les cuesta mucho hacer barajas agresivas. Porque tienen ese problema. Pero bueno, igualmente creo que es una bomba. La siguiente. Ingenius Prodigy. Por una full y X. Skulk. Hacía un montón que no veía esta carta. Que hace que esta criatura no puede ser bloqueada por criaturas... Con mayor poder. ¿Vale? Y es por una full y X. Un fero 1. Humano mago. Y cuando entra en juego. Con X. Contadores más 1 más 1. O sea. Por 2. Tenemos un 1-2. Bueno, a ver a qué más hace. Al principio de tu mantenimiento. Si Ingenius Prodigy tiene 1 más contadores más 1 más 1. Tú puedes removerlos. Y robas cartas. O sea. Espera, espera un momento. Esto puede ser como una especie de motorcillo. Si la haces el tercer turno. Tienes un 1-2 que robas. Y es que lo suyo sería... Tú quieres robar las cartas, supongo. Tienes alguna manera de ponerte contadores. Puedes hacer como un mini combo delimitado. Enlimitado es una bomba. Porque puede molar un montón lo que puedes hacer con esta carta. Pone robar carta. Que es clave para que pueda haber juego. Hace muchas habilidades diferentes. Custa un montón. Las cartas a fulles no es como ayer. Que con las cartas blancas que era más sencillo valorarlas. Depende de las otras cartas. De lo que se juegue. Mi intuición es que no verá mucho juego fuera de barajas frikis. Es mi intuición. Pero bueno... Yo... No la voy a poner como bomba. Voy a decir que ni lo uno ni lo otro. A ver. Farsight ritual. Dos a fulles. Dos incoloros. Rara. Instant. Bare gain. Tú puedes sacrificar un artefacto, encantamiento o token cuando tú lo castees. Y después... Por ejemplo, un token de sangre. Es lo más fácil, supongo. Miras las cuatro cartas de tu biblioteca. Y si este chifo fue bargain, miras las ocho. En vez de eso. Pones dos de esas cartas en tu mano. Y el resto en el fondo de tu biblioteca. Es que está en Memory Deluxe, ¿no? ¿Por qué quiero hacer esto antes con Memory Deluxe? Para encontrarme una carta seguro en una baraja de combo. ¿Pero eso está en estándar? El efecto es muy potente. El efecto es potente y creo que verá más juego fuera de estándar. Puede ser. Es interesante. Creo que a nivel bomba el problema que tiene es que así nada más verla, pues es más fácil ponerte el Memory Deluxe en las barajas de control. Simplemente no te compliques la vida. Pero si hay truquillos con todas esas cartas, con artefactos, encantamientos o así, si puedes mirar ocho, pues muchas veces te hubiera salvado encontrarte la ira a tiempo. Y haces el Memory Deluxe el último turno y no te encuentras la ira y explotas. Entonces esto te salvaría en esa situación. Bueno, pues nada, una bomba. La siguiente me encantan estas que valen una full. A ver a qué pegas tienen. Como las cartas antiguas esas que valían poco, pero después eran injugables porque te hacían una pega muy gorda. A ver, a ver. Una full. 3-3. Va. Vuela. Word 2. Va. La mejor carta del Magic. ¿Por dónde nos saldrán para...? ¿Qué pega tendrá? A ver, ¿es Hada y es Wifar? Ojalá esto sea bueno, ojalá, tío. Sleep Cars Fairy, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Sleep Cars Fairy entra en juego tapeado con 3 Stone Conters. No, tío. O sea, se queda ahí durmiendo y 3 es mucho. No, 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 no. Es injugable. Espera, que lo puedes enderefar. Es rollo Efrit de Humun. Una de mis cartas favoritas. Era un Efrit antiguo que tenías que pagar 2 o moría. A ver si está... Lo ponen en las cartas... No. Es que a veces lo ponen en las cartas... A ver. Es que a veces lo ponen en las cartas que se han basado. Pues nada, me gusta un montón el diseño. Me recuerda al Efrit de Humun. Es difícil decirle que no, porque tú lo cuelas ahí y en el futuro, si nadie te hace nada, pues vas a pegar febollafos. Imagínate que te lo robas en partida banzada. ¿Puedes bloquear al menos? Remueve un Stun... El Stun Counter, hostia, no recuerdo. Si podía bloquear. Yo creo que se quedaba girada cuando le ponías el Stun Counter y... O no se enderefaba. Simplemente si puedes bloquear, pues al menos se lo bajas a una monorred y GG, ¿no? O sea, no te pueden tradear, no pueden atacarte en esta carta. Si es así, es más interesante. Pero la pega es muy gorda, ¿eh? O sea, no sé qué ponerle a estas cartas. Es súper complicado. Y como en otros casos, pues voy a decir ni lo uno ni lo otro. A ver, el Horned Lock Whale. A ver, por dos afules y cuatro incoloros. Un 6-6, Flash, Ballena, con Word 2. Y entra en juego tapeado. Al menos que sea tu turno. O sea, no lo puedes utilizar para lo que quieres utilizar normalmente cuando le haces el Flash. Que es para comerte en uno de sus bichos atacantes. El dibujo mola un montón. Está luchando contra un grifo aquí. La ballena esta. Ostras. A ver, tiene una aventura. Lagoon Beach. Mola un montón. Con el nombre. A ver, el propietario de la criatura atacante. Que tú no controlas. La pone. Encima o bajo la biblioteca de su biblioteca. O sea, es súper potente el efecto este. Eso no es una broma. A lo mejor esta es la carta más potente que he visto hasta ahora. ¿Es esto posible? Vale que vale 6. Y que lo haremos muy, muy adelante la partida. Pero, a ver, me atacan con un bicho. Imagínate que te atacan con una Shulret. Es difícil que la Shulret ataque hoy en día. Pero bueno. Con otro bicho. El propietario de esa atacante. Que tú no controlas. O sea, te pone varias pegas. Te tiene que estar atacando el rival. Pero si tú barajas. Es de control. Y lo que quieres es ganar tiempo. Y además ganas ventaja de cartas. Porque la pones. Y es que es muy potente. Y esto. Pues tan raro como parece. Además el arte me encanta. De momento es la que mejor entiendo como carta de Magic. La más normal. Y por todos esos motivos. Le voy a decir que es una mega bomba. Me encanta esta carta. Parece raro. Porque vale 6. No es la que vale 1. No es el hechifo raro ese. Que hace un montón de cosas. Pero es que me encanta. Y el dibujo es increíble además. A ver. ¿Hemos acabado? Pues sí. Pues nada. Hasta aquí los spoilers. De raras y míticas. A full. Y a ver si esta semana acabamos los spoilers. Con todos los colores. Slash Multicolor. Y hasta otro día.